Dímelo Remix Baby, dime qué quieres hacer Te hace falta volverte a enloquecer Yo lo haré y no me detendré Ya tú sabes, baby Si quieres me llama cuando quieras Ven y lo hacemos a tu manera Tú sabes que siempre estoy puesto pa' ti Y que como yo nadie te hace venir Si quieres me llama cuando quieras Ven y lo hacemos a tu manera Tú sabes que siempre estoy puesto pa' ti Y que como yo nadie te hace venir Te hace venir, te hace venir, bebé Él no sabe complacerte como te lo merecías Yo te llevo pa'l hotel y te compro todos los días Perfumito de Chanel, toda la bella quería Baby, ¿por qué con usted me gané la lotería? Él no sabe complacerte como lo hago yo Te trata como a cualquiera, baby Si no, yo te doy como tú quieras Y ese bobo no, si quieres baby Si quieres me llama cuando quieras Si quieres me llama cuando quieras Ven y lo hacemos a tu manera Tú sabes que siempre estoy puesto pa' ti Y que como yo nadie te hace venir Te hace venir, te hace venir, bebé Si te sientes muy sola Ya me hago igual hora Yo estoy puesto pa' ti Y le llego un maíz sin demora Tú quédate tranquila Conviértete en mi luna Que yo soy ese lobo Que va a comerte toda Yo soy mejor que él Entre todos los sentidos Te hago todo lo que quieres Sin decirlo, sin invertirlo Déjate llevar, es lo único que pido Quiero que tú que mi cuerpo nuevamente sea mío Con ese cuerpazo Mi mente maltratando Quiero tenerte la verdad Y no quiero que sea un rato Como si no quisiera acabar Es que, bebé, tú me pones más Si quieres me llama cuando quieras Baby, lo hacemos a tu manera Tú sabes que siempre estoy puesto pa' ti Y que como yo nadie te hace venir Si quieres me llama cuando quieras Baby, lo hacemos a tu manera Tú sabes que siempre estoy puesto pa' ti Y que como yo nadie te hace venir Te hace venir, te hace venir, bebé Y que como yo nadie te hace venir, te hace venir, bebé Y que como yo nadie te hace venir, bebé